sean bienvenidos nuevamente hoy veremos cómo recuperar mensajes de whatsapp sin copiar seguridad a través de tres métodos fáciles y prácticos así que demos inicio con este vídeo primero utilizar una herramienta android profesional completamente gratis en este caso es imyphone chatsback veremos una vista previa en su página oficial en la cual procederemos a la descarga bueno entonces la descargan y proceden a instalarla deberán esperar un poco no demasiado y cuando esté lista se encontrarán con su interfaz entonces van a recuperar dispositivos conectan su dispositivo les mostrará información de su modelo y procederán a realizar el escaneo pueden recuperar al dispositivo y así estaría hecho completamente segundo método utilizar debug este es exclusivo de dispositivos iOS pero bueno también sirven muy importante imyphone tiene su propia versión para este programa y también encontrarán la página oficial para descargar es similar siguen pasos conectan el celular con un cable y continúan con las indicaciones que les da el programa seleccionan el tipo de archivo que desean recuperar y simplemente deben continuar es sumamente intuitivo que pueden seguir de forma muy sencilla seguramente esperen a que haga el escaneo reciben los datos y extraerán los archivos que ustedes previamente habían seleccionado este proceso no tardará mucho tiempo y así es la mejor forma de recuperar archivos para sus dispositivos iphone también podemos usar el explorador de archivos de android aunque éste no funciona tanto con una tasa de efectividad tan alta de alrededor de un 50 a 60 por ciento le deben ir a la carpeta de archivos locales en su dispositivo y una vez la seleccionan pueden guiarse ya sea para el almacenamiento interno o directamente pueden buscar usando la palabra clave que es whatsapp a escribirlo whatsapp mgs store es la forma en la que aparecen los archivos de whatsapp y eso es todo gracias por ver este vídeo espero que les sea útil y nos vemos en una nueva edición suscribanse le dan a la campanita y nos veremos cuídense hasta luego